Estoy llegando casi al final, y al final pues ya se sabe. Estoy llegando casi al final, mi vida ha sido larga, muy larga, y aún espero gozarla más, no pierdo la esperanza, yo sé amar. Tengo la impresión sincera, de que la vida es un viaje largo, que nadie sabe cuánto dura, que a veces eterniza y perdura. Porque más años que vives, más estás seguro de llegar, un día llegarás a la estación, será el día en que se pare tu corazón, algunos habremos vivido, satisfechos y felices hasta este punto, el punto en el que vivimos ahora, pero nunca sabremos el después de este ahora, y llegará el momento en que te pares, por lo vivido cada vez estás más cerca, pero si entonces sumas la totalidad de tu vida, no morirás, habrás consumido esa vida. Un día llegarás a la estación, será el día en que se pare tu corazón. Porque más años que vives, más estás seguro de llegar, un día llegarás a la estación, será el día en que se pare tu corazón. Será el día en que se pare tu corazón.